Hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video En este video haremos un tag pero no cualquier tag Haremos el tag del amigo Esperamos ir a romper amistades con este video Y esperamos que este canal siga para adelante Así que sin mas que decir Comencemos Pues bien amigos Este tag consistirá en hacernos preguntas sobre nosotros mismos En caso de que contestemos erróneamente O no contestemos nada de plan No tendremos un castigo Pero no cualquier castigo Como pueden observar aquí tenemos una serie de productos comestibles Los cuales son Una salsa valentina Una salsa capsul Una mostaza macromic Gelmans Y una lechera Lechera Todo esto lo revolveremos en una cuchara Y para adentro Esperamos no vomitar Así que Así que Empecemos Pregunta número uno ¿Cuál es mi estatura? Si mas no recuerdo Es uno setenta y dos No osea Desde los pies de aquí Dos horas después Un ochenta Pero nomas es una oportunidad ¿Cuál es mi estatura? ¿Qué es esta madre con salsa? ¿Qué pedo? No! Esta bien, esta bien Mira a tu, dos, dos, tres Ahi, mira Es verdad, ahi güey Mira, nada más huérrenle, huérrenle para que vea cómo huérenle azotana No estoy de nariz Van a hacer 3 gotitas, mira ¿Te mamaste? Mame, mame, mame Huele como que Como que a lechera con Mostaza y cazo y salta Por si acaso tenemos lista el agua Ojalá, a ver Ojalá y no pase nada malo ¡Suscríbete al canal! Bien, después de esto, pregunta número 2. ¿Cuánto mido? ¿1,65? ¿1,62? ¿Cuánto mides? 1,70. Es cierto, mamá. No, hombre, dale. Voy a poner esta. Ya ni cabe a la cuchara. Me parece que mi 1,70, pero mi 1,70. Qué peda. Se lo va a decir todo. Se lo va a decir todo. Me va bajando. ¿Cuál es el acúrtame? ¿Cuál es el acúrtame? ¿2,71? ¿1,74? ¿Vas a ver qué rica? ¿eme dice el acúrtame? ¿Eh? ¿No me da como ¿estás? ¿De dónde está? ¿Se va a pensar. No, $2,私. ¿En serio? ¿En serio? ¿Eu acúrtame acá, ¿sí? No, Manu, ¿esqué es esto? no 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 ya 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 ah ah pregunta número 3 cuál es mi película favorita jajajajaj tu cara si como veis su puta madre ya te volteaste a ver jajajajaja es que no, no sé te va a dar una pista, es de comedia de scary movie 3 no voy a publicar la de donde esta el fantasma colada de vieja jajajajaj ah 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 Va a subir la intensidad a las preguntas Que la era pa' antes ¿Y si vomitamos? Una, dos, tres Ah, pendejo Ahora vamos a vomitar Mis tenis no va a matar Bien, pregunta número cuatro ¿Cuál es mi cantante favorito? Una hora después Alguien, no mami No, 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 no Como que mucho reggaeton Venga la cucharita Mi cantante favorito siempre ha sido José Andrea de Mago de Oso Y el favorito Mago de Oso Aunque a todos nos vale verga Que va a ser una intensidad Huele Huele Oso, huele Oso, huele Ahí tiramos un paro o no? Uy, ¿te quieres esto? Tengo traiendo la cubierta como vomita, ¿por qué? Va, va, va Verga Ah Ah Estás comiendo y como que de repente te tiemblas así Sí, como que se te regla Como que se te sube la caca así Pregunta número 5 Verga ¿Cuándo cumplo años? Eh Creo El 2 de octubre Nací el día en que nacieron todas las flores Bueno, esta fue una pregunta Correcta Digo, una respuesta correcta Pregunta número 6 ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Qué ruto tu pizza? ¿Qué ruto tu pizza? La pizza de Don Camre La respuesta correcta Bueno, creo que hasta aquí ha sido todo Por este video Pero no nos queremos ir Sin antes hacer una cosita más ¿Qué? Una cucharada cada quien Los dos Al mismo tiempo Ah, ok, ok Excepto el reto Vale Es que, mandame a mí Ya se va Ah 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 Apenas nos andamos recuperando de los chiles Y andamos con esta madre ¿Por qué estamos haciendo esto? No sé, apenas nos recuperamos Apenas nos recuperamos de los chiles Para venir a hacer esto Huele bien rico Oh, su puta madre Agarra tu vaso de agua, güey Te lo recomiendo una vez ¿Tu vaso? Sí Ay, tu me vaso ¡Hali! ¡Buena! Dos Tres, vamos ¡Atenas a todos los chiles! 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 Escuchado en el video Si no pues Por eso lo estamos contando Solo lo estamos contando Solo que le alcancé a tapar aquí el gogote Les iba a pasar todo Bien amigos esto ha sido todo Espero que les haya gustado Si es así regálanos un like que es muy valioso para nosotros Ya que nos ha ayudado mucho Y pues comparte con todos tus amigos No olvides comentar aquí abajo Que video te gustaría ver No olvides seguirnos a través de nuestra página de Facebook Que se llama Mardox Estamos muy al pendiente de nuestras redes sociales Suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Para que te llegue una notificación Cada vez que subamos nuevo video Porque nosotros no estamos analizando No, no seas huevón y activala No te cuesta nada Ahí si le escribes saco Pónganse Pues bien antes de acabar con todo esto Queremos felicitar a una gran amiga Compañera Hermana Prácticamente Porque nos hemos agrado tanta confianza Y nos ha seguido desde hace un tiempo Y pues ha agarrado mucho Le hemos tomado mucho cariño Ajá Y la queremos mucho Y pues hoy que es cumpleaños Queremos felicitarlo Hoy 28 de septiembre Bien, Arely Camacho Felicidades ¡Felicidades! Esperemos estar pronto contigo Y salir un día completo Y que nos des pastel sobre todo Guardamos pastel Porque queremos pastel Y más te vale que tengas pastel Y más pastel Y más pastel Ya, ya, bueno ya Ya le hicimos mucho el amor Bien, nosotros somos Madrox Esperemos que Dios haya sido de tu grado Y sin más que decir Nosotros somos Madrox ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!